Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a la previa de FMS Argentina. Una quinta jornada cae y una adición muy especial porque es la última del año. Así que gracias a todos los que nos acompañaron hasta el día de hoy. Mi nombre es Manu Buscalia, vamos a seguir agitando más que nunca. Y como siempre, y por suerte no estoy solo, tengo un equipo zarpado. Y empiezo mi compañero, mi dos, el que siempre está ahí para segundiarme, Fáculos. Hermanito, ¿cómo estás? Hiciste una rima, amigo. Mi dos, mi Fáculos. ¿Viste? Fue muy bueno. Muy bien, amigo. Cuatro, cuatro. Arre, te estoy votando con cuatro. Sos un genio, gracias. ¿Todo bien? Sí, sí, muy bien. Con muchas ganas. Una jornada muy atípica, muchas particularidades que iremos recorriendo a lo largo de la previa, pero con muchas ganas. La voy a tirar ahí, pero dicen que la cantera del freestyle argentino está picante. Está picantísima. Muy picante. Está picantísima. La dejamos ahí, seguimos porque quiero presentar a nuestra invitada de honor del día de hoy, señora del freestyle. Tatu, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Todo emocionada en la última del año. A ver, cerrar. ¿Con qué vamos a cerrar? Se viene bravo. Se viene bravo. Bueno, genial. ¿Están listos, muchachos? Estamos listos. Hay que arrancar. Bueno, pero antes de empezar, le quiero decir a toda la gente que nos está mirando, que si quieren contenido exclusivo, que si quieren ver, reaccionar a los competidores, si quieren entrevistas y muchas cosas más, se unan al canal oficial de Urban Roster, porque ahí está toda la data que ustedes necesitan. Ahora, si les parece, los quiero invitar a todos, como siempre, que con el hashtag FMS Argentina, nos manden un comentario, nos comenten ahí, nos digan qué les parece la jornada de hoy y todo lo que se viene. Yo, como siempre, ya en este momento me empiezo a poner manija y quiero leer ya que tenemos. Por favor, vamos a empezar a repasar los comentarios, que me imagino que va a ver mucha gente con ganas. A ver, vamos acá a empezar a revisar los comentarios. Denme un segundo, vamos a abrir. Tuki, acá la tenemos. Bueno, a ver, tenemos a RobaBranPerez24 que nos dice, ando ansioso por ver a Litkila versus Sony en la exhibición. Llegó el día. O sea, no me esperaba que el primer comentario se sea sobre esta batalla. Yo también estoy muy ansioso, muy ansioso. ¿Vos, Paredita, tú que onda? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Ansioso a ver, lo pude ver a Sony hace poco compitiendo, pero a Litkila, nada, hace rato que no lo vemos batallando. No sabemos cómo se va a manejar con el formato FMS, pero nada, o sea, son gente que siempre querés ver acá adelante. Son gente que siempre querés que se pruebe a ver cómo anda después de tanto tiempo sin verlo. Y que alguien me diga, si me equivoco, lo hablaremos también un poco más adelante, pero creo que es la primera vez que van a competir Litkila y Sony. Aparentemente, al menos de lo que yo busqué, es la primera vez. Es muy loco porque Litkila además había arrancado el año como un poco queriendo volver a las compes y bueno, el año se le interpuso encima, ¿no? Pobre Litkila. Como a muchos, me imagino. Como a todos. Como a muchos. Sí, sí. Pero bueno, a ver, seguimos acá con los comentarios que nos escriben a hashtag FMS Argentina, arroba Carme Smith, dice, bueno, decía el señor Papo MVP como de costumbre, pero la verdad es que Papo no va a estar, por unos temitas de salud, va a estar en su reemplazo con nosotros, ahí joven de la cantera que está ahí peleando por el ascenso, gran figura, Naista. Así que vamos a tenerlo reemplazando a Papo. Un Capo, un Capo Naista y yo creo que de todas maneras Papo va a ser MVP de su transmisión, le mandamos un gran saludo. Esperate, Papo, vamos. Hace un rato estuvo haciendo una votación muy interesante sobre cómo creía que él veía las batallas, después lo podemos charlar, si querés. Dale, de una, vamos con eso, me sirve, arroba Luis Men, dice, qué hermosa manera de cerrar el año. Gracias, Luis, nosotros estamos de acuerdo con vos, acá acompañando el final de este 2020, para el olvido iba a decir, pero la verdad que pasaron cosas buenas, siguió FMS, siguieron las batallas, aunque al principio estuvo complicado, así que me quedo con eso, con el vaso medio lleno yo. Otro año. Otro año. Ahí va. Arroba Pymetm, dice, lo que se nos viene, gente, sabe, sabe que está picante esto, arroba lean bajo limido 01, dice, amigo, van a reventar todo. Estoy de acuerdo, la verdad. Sí. A ver, seguimos leyendo acá los comentarios que nos llegan a hashtag FMS Argentina, arroba lean bajo colo 21, dice, amigo, qué buenas batallas que se vienen, y encima se le suma Litkila y Sony. Se repicó. La verdad que sí, mucho agite por Sony y Litkila, eh. La gente quiere ver esa batalla. Me gustaría decir que ya se estuvieron picanteando en la prueba de sonido. O sea, se van a dar con ganas. Sí, nosotros lo que estuvimos acá viendo la prueba de sonido ya se estaban bokeando, así que me parece que van a dar una re batalla. Lo que sí es, después vamos a hablar de esta, hay muchas cosas para ver esta batalla, porque además tiene mucha presencia el tema redes. Sí, sí, sí. No solo, perdón, quiero sumar algo más que dijo Tatu, no solo se estuvieron bardeando acá en la prueba de sonido, sino que siguieron afuera en el patio después. O sea, están remanijas, se van a venir bravos en serio. Arroba Doping Mars, dice, la FMS Argentina se la saca con las exhibiciones, vaya invitados de lujo. Tiago, Acru y ahora dos bestias, en referencia también a Litkila y a Sony. Bueno, algunos de los comentarios que nos fueron llegando a hashtag FMS Argentina. Síganos escribiendo, queremos saber qué les parece la jornada de hoy, así que esperamos sus comentarios. Un buen comentario que podrían hacer es a quién le gustaría ver en una posible exhibición del futuro. Me gusta eso, eh. Porque es cierto que Argentina tiene esa particularidad, ¿no? Hay muchas personas que pueden, ¿no? Tanto chicas como chicos que pueden venir a rapear y hacerlo muy bien, tanto en exhibición como quizás venir a presentarse una canción. O a las dos cosas. Sí, los invitamos, ¿eh? No pierdas esperanzas, vamos que se llega a FMS. Pero lo que también llega ahora, uno de mis momentos favoritos, lo mejor, los highlights de la jornada anterior, ahí presentado por Axe Freestyle. ¿Vamos a verlo? Vamos. Vamos con eso. Ahora y sin demora, si no rapea con el level que se espera, luego llora, le arranco el tora, la locomotora, a todos el miedo se los demora. Garantía, tenés un año por la derrota, aunque a vos te doy dos años por la chacota, te lo juro. Es más, el nivel no te alcanza. Esto es Garbarino, garantía de confianza. Se te destruye y a veces duele, otras veces huye. Yo quiero que se quede. Me encanta que esté conmigo porque el dolor, a pesar que duele, me hizo mejor. Que te llegó papo con skill, sí, a volar todo el mundo cuando rima, es papolín, suelta técnico, suelta skill, a la bala sale con las alas y gritan, a la Madrid, quiero skill. Pero esto tengo el flow muy despacio, esto no es negocio, es porocio, quiero el flow que suene bien ficticio, pero tu rap es el vicio, esto empezó como un ejercicio, y voy a terminar comprándole a mamá un edificio. Mucho al giro, engancho. Se fue pescado, vos sos muy malo, viste que vos perdiste, que triste, esto es lo que hiciste, sé que te fuiste. Tu rap es un teaser, estás tan congelado que de ice eres un freezer. Así de simple es más, hoy toco el sol, soy como Maradona jugando y la gente va a gritar el... Muchas gracias. Mi niña, no lo entendiste, simple en sí, te viste, te tomo como un blister, existe, hay un concepto, Nacho que entra, lo revienta al mecha, me lo mecho, que contento que estoy. Sabe muy bien a dónde voy, qué pasa, es Nachito, nene, nadie me reemplaza, son de borón, de borón, estoy en la casa, este no me ha... ...que de Hazard. Ya te puedo derrotar, derrotar asiento para la gente en el interior, volverme sus ejemplos y lo siento, y lo siento en la partida. Es que me ponen el plato y está lista la comida y teníamos que venir a la última cena, pero me traen a gente que realmente me da pena. Hace buen rap, mucho menos mi track, este piensa que las cosas son a suerte, yo soy egipcio al azar. Te voy a degustar, esturrar, lo que vos sueltas, es verdad papá, el problema es que no me entendés, porque vos no sos un freestyler, no degustan tus comidas porque no le gusta a nadie. El problema es neto, no lo ruegues, ganate mi respeto, lo hago tranca, rapeo hasta el alma, tengo en mi palma su alma y este se desarma, imposible contarlas, compitiendo conmigo no puede mantener la calma. Que te da cuenta, que te conoce, que te critica, que es porque quiere que evite el roce, que te dice a dónde tienes que decir, porque una crítica no siempre es para construir. De hecho, no porque estés celebrando, sino que disfruto lo hecho, obviamente, es tan sencillo, que cuando apago las luces me asombro al ver que yo brillo, es tan sencillo. Empecemos, niño, como te lo digo, que es el au genuino, que es el veneno auditivo, lo tenés conocido o como te lo rimo, hay aguante, no más aguante. No, 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 no. No, 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 no. Me mejoró el Dr. Dre. Yo te gano, soy el salvador y soy Stuart, te abro las manos, pensala, analizala, va deprisa, no es colgate, pero rompo tu sonrisa. Yo valoro lo que tuvimos, pero hoy es por la Inter, ya no somos amigos, que te quede claro, cuando termina te abrazo, hater, pero el que quiere, celeste, que le cueste, y va a ser un calvario porque me tenés enfrente, es matar o morir, y hoy no va a ser mi muerte. Será porque no tengo joyas, ni gata lejos, será porque el brillo lo veo de lejos, pero ahí está, no me puso los lentes, la puse a mi alma y es transparente, lo siento, arriba, en serio, lo siento, ponete mis leves, te doy aumento. Y es un hechizo de este mago, el Dami va rimando, es más, creo que lo deshago, como Maradona, es más, te la clavo, en el final soy Dumbledore y nací siendo un mogul. Ya estábamos disfrutando de lo mejor de la jornada 4 de FMS Argentina, pero ya seguimos con la previa, y llegó el momento de leerlos ustedes y saber qué opinaron, qué votaron, las predicciones de la gente de las jornadas que se vienen el día de hoy. ¿Estamos ready, muchachos? Sí, acá es donde quería hacer el comentario de la transmisión de Papo, porque hacía la diferenciación entre votación del deseo y votación de lo que creo que va a pasar. Y me parecía re interesante, porque con Tatu creo que podemos decir, a veces uno dice, ok, va a pasar esto, pero yo quiero que pase esto, y a veces no sabés, me imagino a la gente votando, ¿qué le tirara el fanatismo a decir ok? Sí, o votar con la camiseta, o votar con mi intelectual, ¿no? Exactamente. Separar ahí la pasión de... Exacto. Es complicado. A ver, bueno, vamos a ver, aprovecharemos. Vamos a ver qué nos dicen acá las encuestas, y empezamos ahí por la encuesta de FMS, la primera batalla, Stuart vs. Wolf, a ver qué tenemos. Bueno, un 90,9% para Stuart, y un 9,1% para Wolf. ¿Qué les parece? Creo que, a ver, es la evidencia de todas estas jornadas en las que Stuart no bajó el nivel ni un poquito, más allá de haber perdido o ganado en las batallas, viene como candidato clarísimo, viene cada jornada a enfrentarse a quien sea con su propia cabeza, y bueno, me parece que se corresponde al resultado de la encuesta con eso. Eso sí, o sea, Wolf siempre es molesto, es molesto, o sea, para quien sea. De hecho, Papo en la jornada pasada se encontró con un Wolf que, más allá de quizás de sus carencias, que él las sabe, y las toma, y las tiene clarísimas, y es súper consciente, lo molestó bastante, fue muy molesto, Wolf. Es esa clase de MC, que vos decís, te lo cruzás y... Nunca te la hace fácil. Claro, no te la hace fácil, o no te deja relajarte completamente, siempre te podés salir con alguna cosita. Así que nada, me parece una batalla muy buena, que nada, se viene también bastante picante. Jornada picante. Y Wolf también es de ese tipo de competidores que creo que puede utilizar bastante en su favor el hecho de ser el que teóricamente va a perder. Claro. No, como, ok, esa energía la voy a llevar hacia mi terreno. Mi terreno, exactamente. Sí, dado que ya no tengo nada para ganar, bueno, vamos ahí a la lona. A ver cómo sigue, vamos ahora con la encuesta de Urban, que le da también amplia ventaja a Stuart, un 92% para él, contra un 8% para Wolf. Bueno, bastante parecido, ¿no? Las dos encuestas. Vamos a los comentarios de la gente que nos están escribiendo ahí a hashtag FMS Argentina, a ver qué opinan de esta batalla. ¿Te puedo hacer un comentario más? Por favor. Es interesante ver también siempre los resultados de estas encuestas porque ha habido sorpresas también, ha habido resultados de gente que no se la esperaban y que de repente sacó o quizás no ganó batalla, pero hizo mucha más batalla de lo que la gente creía. Al principio de la jornada, no me acuerdo, creo que fue la de Clan Papo, que tenía una diferencia porcentual muy grande a favor de Papo. De Papo, sí. Y creo que también pasó en Clan Stuart también. Stuart, exactamente. Así que sí, totalmente, puede cambiar todo. También, si no me equivoco, la de Mecha con Nacho, que también está como... Totalmente. Hay cierta candidatura de la gente para el título de FMS y, sin embargo, Nacho le hizo un batallón y se lo llevó limpiamente, digamos. Se vio superado, Mecha, él mismo lo decía. Yo pensé que me ganaba de una, dice. Así que nada, es como... Hay ciertas sorpresas siempre. Lo lindo del freestyle, ¿no? Que más allá de que uno piense, bueno, mira, lo más probable es que pase esto, puede pasar todo lo contrario. Sí, además, bueno, Wolf tiene como eso, que ha aprendido a no ser el protagonista y el favorito y así ya va dos finales, perdón, dos subcampeonatos de Red Bull, por ejemplo. Sigamos ahí con los comentarios ahora sí de la gente que nos llevan a hashtag FMS Argentina. Ahí Luis nos dice, Stuart se lo lleva, va a ser campeón de FMS esta temporada. Hay chances, hay muchas chances de que eso pase. Queda todavía varias jornadas, vamos a ver qué pasa. O sea, seguimos ahí leyendo los comentarios. Ismael nos dice, así de simple, que la va a ganar Wolf. Me encanta, ¿no? Ahí siempre hay como blanco, negro, cada uno se la juega por un competidor. Y tenemos ahí a Abraham que dice también, esta es la batalla interesante, así la define. Depende del día que tenga cada uno, cualquiera se la puede llevar. Bueno. Sí, comparto completamente con esa persona. Y un poco la definición de lo que es FMS Argentina también, ¿no? Que quizás es esa liga que puede pasar cualquier cosa. Realmente puede pasar cualquier cosa. 100%. Vamos ahí a la segunda batalla del día. Tenemos a MKS versus Klan. Y vamos a empezar también por la encuesta de FMS. ¿Qué le da? Un 70,3% a Klan y un 29,7% a MKS. Increíble. Ojo, clásico del freestyle argentino. Ojo, iba a decir lo mismo. Una batalla clásica. Total. Cantidad de enfrentamientos entre los dos, de las plazas a los escenarios. Tercer año consecutivo que ambos comparten la liga. Exactamente. Es una batalla que nunca te querés perder. De hecho, es para mí la batalla de la jornada. Más allá de las exhibiciones y de lo loco que es volver a tener a Litkira y a Sony en un escenario así, mi batalla es esta. MKS Klan tiene mucha historia. Es esas batallas donde la historia pesa mucho y donde hay mucho en juego. Porque se enfrentaron tantas veces, ya pasaron tantas cosas, que hay que aprender a sobrellevar ese tipo de batallas. Es difícil buscar las estadísticas, ¿no? Fueron tantas que hay muchas estadísticas y seguro va a ser al menos una batalla divertidísima. Sí. Vamos ahí con la encuesta de Urban, a ver qué nos da. También muy similar, tenemos un 67% para Klan contra un 33% para MKS. Sí, me gustaría hacer como una especie de flashback en el tiempo y hacer esta misma votación hace tres meses. Sí, realmente. Hubiese sido increíble porque hubiese sido al revés el resultado. Sí, coincido. Iba a decir lo mismo. Si lo hubiesen planteado... Mal. La jornada de uno o dos. Exactamente. Sí, yo creo que también cambiaría mucho el resultado. Pasa que Klan viene con ese envión de haberse enfrentado ya en las primeras jornadas a los rivales más duros, entre comillas, que son los candidatos a ganar la liga y de no achicarse ni un poco, de hacer batallas. De hecho, viene con un rumbo bastante importante lo que es la liga. Entonces, nada, creo que tiene que ver con eso también, el darlo como favorito. A ver, vamos a seguir leyendo los comentarios que nos llegan a hashtag FMS Argentina. Pablo nos dice, si Marquitos tiene ganas, le puede ganar a cualquiera. Ok. Seguimos leyendo, señor Tony Izzo dice, uf, clásico acá. Como decía el equipo. Es el clásico de las plazas. Sí. Yo diría que como MKS está de bajón y Klan con un nivel increíble, se la lleva Klan directa o con réplica. Pero nunca podemos saber qué pasará. Y sí. Después por ahí lo profundizamos, pero lo que siento con eso que dicen es que creo que si hay alguien que puede lograr que Marquitos o el MKS se conecte con ese espíritu competitivo o lúdico, si se quiere, como para poder disfrutar más la batalla, es Klan. Exactamente. Sí, sí, sí. A ver qué nos dice, arroba hágame carreno, dice, todos están diciendo que tres puntos para Klan. Ojalá que MKS le dé vuelta la tortilla. De igual manera, nadie es capaz de predecir el resultado con tanta seguridad. Es tremendo cómo los comentarios reforzaron esto que estábamos hablando. Me gusta que cuando empezamos la previa, gente con mucha seguridad. Y lo que nos gusta, a mí me gusta, es que se instale la duda, chicos. No hay nadie que tenga la razón. Perdón, aprendamos eso, nadie. Sí, no hay blancos y negros. Así en el freestyle es todo muy lo que pasa en el momento, en el calor del momento. Y el parámetro, porque es eso. Puedo pensar algo yo que vos pienses lo opuesto de la misma batalla. Y aparte, ¿cuál es el punto de inflexión en KMC? ¿Qué es lo que le podés decir o qué es lo que le podés mostrar arriba del escenario? Que le haga el click en la cabeza como para decir, no, bueno, ahora te quiero ganar sí o sí. Que de hecho pasaba en la jornada pasada con Nacho Mecha. O sea, Nacho venía también en un mood parecido al de MKS y se cruzó con Mecha y tenía ganas de ganarle, ganarle, ganarle. Y pudimos disfrutar el máximo nivel de Nacho hasta ahora para mí. Entonces es eso, como también encontrarle el punto de inflexión a KMC para ver qué es lo que puede llegar a dar. Y vamos ya a la tercera batalla de toque versus Mecha. Y una de mis favoritas del día. Esta es la que yo tengo más ganas de ver, sinceramente. Vamos a la encuesta de FMS que nos da un 64,5% para Mecha y un 35,5% para de toque. A mí la verdad me sorprendió un poco la diferencia en esta encuesta. No sé usted... ¿Por qué te sorprendió? Pensé que la brecha iba a ser más chica. Ok. Yo así también, ¿no? En la previa también veo un enfrentamiento muy parejo en el escenario. Es otra vez este juego de la nueva y la vieja escuela que trata todo el tiempo Mecha en sus batallas y de toque sobre todo en sus batallas, que lo veo todo muy parejo. Yo la verdad, ese es el enfrentamiento que menos claro tengo cómo lo van a plantear cada uno, si van a seguir con esto de la vieja y la nueva escuela, si va a cambiar, si va a haber algo más. Esa es la que más duda tengo, por eso lo veo muy parejo. Facu, después igual vamos a ampliar ahora un ratito. Yo, obvio, tengo muchas ganas de volver a verlo a Deto y a Mecha, por supuesto, y es una batalla muy importante a nivel puntos. Eso vamos a hablar más adelante. Sí, ahora un ratito vamos a estar analizando batalla por batalla, pero vamos con la encuesta de Urban que nos quedó ahí, que le da un 58% a Mecha contra un 42% a Detoque. Pero vamos a ver qué opina la gente de esto, a hashtag FMS Argentina que nos están escribiendo. Ahí Lucas nos dice, es el momento de Detoque, es el momento para que despierte y la rompa. Aunque no sea lo lógico, yo confío en él. Bueno. Sí, no sé si es lo lógico y también está bueno decirlo, con esta idea de que despierte. Los competidores son súper conscientes de su energía, de qué es lo que quieren dar. Obvio que a todos les puede salir algo mal, como que alguien planea algo y no funcione. Pero cuando un competidor, sobre todo con la experiencia de Deto, tiene un despliegue energético quizás más menor o con otras características, también está buscado. Es como que se tiene que despertar para reencontrarse con... Bueno, está en esta hora, ¿no? En otra sintonía. Claro, en otra sintonía. Y te lo agrego a MKS también. No es que MKS está apagado, ¿no? Está en otro mood, ¿no? Claro, está en otro mood. Está confeccionando otro personaje que es con el que más se siente cómodo, que es el que sale a rapear más allá de la batalla, ¿no? A decir las cosas que él quiere decir, de la forma y con el ritmo que él quiere decir. O no es que está apagado, no es que le pasa algo, ¿no? Es el personaje que ellos están confeccionando y que tienen todo el derecho después de tantos años de presentar cierto personaje al que nosotros estamos acostumbrados y quizás queremos ver, a probar otras cosas. A probar cosas nuevas, 100%. Vamos a hablar de eso también un poquito más adelante. Seguimos con los comentarios que nos llegan a hashtag FMSArgentina. Ese Hot 90 dice, si en el random mode sale objetos, Mecha puede sacar muchos puntos. Me gusta este comentario tan particular, ¿no? A ver, tenemos acá a Roba Nazareno, Spindo, que dice, sé que la batalla será muy reenida, que puede ser para cualquiera de los dos. Lo que puede destacar es que de toques empieza a cebar de la nada, cuando menos lo esperás, y Mecha cada vez viene más flama, así que va a ser algo interesante. Bien ahí, parejito. Y ahora, lo que viene, me gustaría que lo hablemos un poco, que me tiren un comentario cada uno, después lo analizamos bien. Dale. Como dijimos, Papo no va a estar, así que vamos a tener a Naista versus Nacho. ¿Qué les parece esta batalla sorpresiva? Bueno, primero sorpresiva para absolutamente todos, y me pasan dos cosas. Por un lado, que creo que Naista, que viene con muchas ganas, realmente con muchas ganas de un año que era muy complicado para todos los que estaban en el ascenso, porque era exponerse a muchas competencias online. Eso significa que tenés que hacer de tu casa un terreno en donde puedas sentirte cómodo. Es muy, imagínense, o sea, cualquier cosa que hayas hecho en tu casa durante la cuarentena, es complicado, imagínate tener que competir contra otra persona, escucharte, poder ponerte en un personaje. Bueno, llega acá con una oportunidad única, y lo de Nacho me da una incógnita, ¿no? Como lo había visto hace pocos días decir que, después de mucho tiempo, tenía ganas de competir, lo cual me ponía muy contento, porque además quería ver la batalla con Papo, y de repente viene contra otro competidor. Entonces, bueno, por ahí se divierte mucho, o por ahí entra medio ahí como, ¿qué estamos haciendo acá, no? Como, no sé. ¿Está tú? Sí, sí, yo lo veo a Nice, está muy, muy concentrado, muy centrado en el objetivo, él quiere ascender. Tuve la oportunidad de juecear batallas de él en el ascenso, y lo veo súper puesto, tratando de mejorar cada uno de los aspectos que le van marcando, cada cosa con la que él no se siente cómoda, le va buscando la vuelta. Y nada, poder tenerlo acá, y ver un poco de lo que se estuvieron moviendo, los pibes del ascenso y las pibas del ascenso, para FMS es, para mí, súper positivo. Y bueno, como vos decías, Nacho, creo que viene la mano de ese enfrentamiento con Papo, que a todos nos gusta un montón siempre, que también tiene su historia. Otro clásico. Nacho, claro, tiene su historia. La vez pasada, la temporada pasada, tuvieron un enfrentamiento muy lindo también. Entonces, nada, se super va a extrañar esa batalla en este momento, si bien la vamos a recuperar después. Pero creo que puede surgir una muy buena batalla con Nice, me parece que tienen todo como para darse esta rivalidad, bueno, que antes nombraban Mecha con Nacho, y que quizás se traslade a Nice porque son muy amigos, me parece que puede surgir algo muy bueno. Bueno, tenemos que llegar a la quinta batalla, también una que tengo muchas ganas de ver, Litkila versus Sony. A ver las encuestas que dicen, empecemos por FMS, que le da un 70,4% a Litkila, y un 29,6% a Sony también, ¿no? Creo que es una de las batallas con más brecha. Más diferencia, sí. Me sorprende, ¿eh? Sí, que a mí también me sorprendió. Hace un rato en la transmisión de Papo veía que él consideraba que el sordo Goni, decía en chiste, iba a ganar, que quizás la experiencia que tuvo en estos últimos meses, de hecho vos lo jueces, le iba a venir bien a Sony, pero Litkila tiene eso que al menos a mí me fascina de él desde que lo conocí, desde que lo conocimos también más en Twitch, que tiene esa cosa de medio actoral, de performer, que es muy gracioso, que tiene mucho carisma, y yo creo que si realmente se siente cómodo, primero el enfrentamiento va a ser épico, pero pueden estar los dos muy a la altura, y nada, tengo muchas ganas de ver esa batalla. Sí, bien. A ver. Como decía Facu, perdón que te agrego, lo vi hace poco a Sony, y la verdad que me re sorprendió, no solo por el nivel de freestyle, que bueno, ya sabemos de sobre la campeona argentina Sony, sino el tema de las palabras y todo eso, lo vi en una jornada completamente libre, pero en el que estaba concentrado en agarrarle cada palabra al oponente para darse la vuelta y tirarle algo. Entonces creo que con esa experiencia puede venir al formato FMS, agarrar cualquier temática, agarrar cualquier palabra, y poder usarla bastante a favor. La verdad lo veo, no lo vi a Litkila ver en los últimos tiempos batallada como nadie, no lo sé, pero a Sony lo veo bastante cómodo en esta exhibición. Bien. A ver qué nos dice la encuesta de Urban, que nos quedó por ahí. Bueno, también muy similar, un 76% para Lit, y un 24% para Sony, pero vamos a leer los comentarios de la gente, que nos llega al hashtag FMS Argentina sobre esta batalla. Ahí arroba ND y a un bajo N19 nos dice, un beat a doble tempo de Sony con Litkila huele a bombazo. Sin dudas, sin dudas. A ver, tenés más comentarios acá que nos llegan. Arroba Jere Avila dice, para mí, contra todo pronóstico, se la lleva He Sony. Bueno, puede ser también. Y Ale nos dice ahí, no sé, pero va a haber flow y entonación por todos lados. Y sí. Va a haber como una batalla de flow, porque si bien Litkila, y eso también es como una particularidad que tiene él como ser humano y competidor, que lo conocemos musicalmente como alguien más melódico, pero quienes lo conocemos del mundo del freestyle era como el tecniquero, el vueltero, el jugar con todas las palabras, el partirlas, darlas vueltas, como que reactivó un formato, una manera incluso de metriquear, que lo hacía solo él. Entonces, es como que a ver, flows muy diferentes en, como en pugna. Sí. 100%. Y agrego, tomo algo que dijiste vos antes, Facu, que Litkila con la performance y la puesta en escena, pero Sony también tiene mucha puesta en escena. Es puesta en escena andante. Bueno, campeón de Red Bull, ¿no? Claro. Me parece que ahí vamos a tener como un enfrentamiento muy, muy peor en varios frentes, digamos, en lo que es puesta en escena, en lo que es flow. Habrá batalla de canto en una de esas. Capaz, no sé. Imagínate. Sale ahí una vocalización. Sí, sí, sí. Me parece que se van a encontrar dos MCs que tienen cosas muy marcadas, muy exageradas. Y está bueno como ponerles un formato FMS para ver cómo eso, ¿no? Juega con lo otro. Pueden salir cosas muy buenas. Bueno, ahora en unos minutos nada más vamos a hacer el análisis dicho y propio que hacemos también acá en cada edición de la previa. Pero ahora llegó el momento del bug, porque sabemos que ustedes son unos manijas que no se conforman solo con las batallas, que quieren conocer más a todos los competidores. Y es por eso que nos encontramos en esta edición con Mecha. Y lo acompañamos a hacerse el test de COVID que hacemos antes de cada edición acá, porque cuidamos mucho a los competidores, a todo el staff acá de FMS, de Urban Roosters. Así que miren lo que pasó. Estamos acá ya con Mecha, que acaba de llegar de Córdoba y les vamos a mostrar cómo se hacen los competidores el test de COVID antes de cada jornada de FMS. Mecha, ¿estás listo? ¿Cómo va eso? Re piola, re piola. Por suerte, buen viaje, cortito, simple, al pie, pum, avioncito, pimba, testo, piola, ¿no te pones nervioso esto? Nada, es un pinchacito y ya está. Vamos, vamos a ver entonces. go. Antonelli con doble L, Tomas con TH. Tomas me vengo yo, no me puedo llamar Juan, Tomas, como el tren, ¿viste? Escúchame, ¿algún día dudaste de decir, mmm, puedo llegar a tener? No, yo siempre hago el mismo chiste de que para mí en Carlos Paz, el coronavirus no llegó todavía, que va a llegar en 2030, ¿viste? Porque siempre llega todo tarde allá, a no ser que el LOL sea contagioso. Yo no creo dar positivo, never, bro. Bueno, ya está, ¿te dolió o no? Listo. Es un pinchazo, ya está. A ver, el que tiene un tatuaje es como lo mismo, pero más cortito y no duele. Perdón, ¿cuánto tarda hasta tener el resultado? 15 minutos. Bueno, nos quedamos esperando, ya está. ¿Estamos? Vamos, New Day. Es una de las batallas más complicadas, ¿no? Por lo menos para mí, contra el Leto. Heavy. ¿Cómo te preparas para eso? Bien piola, o sea, esta semana me mentalicé un montón para llegar a buena onda, más que nada. Tipo, no entrené mucho, ya no estoy entrenando mucho, sí estoy rapeando mucho, me junto con los pibes, tiro mucho cipher, estoy escribiendo mucho, estoy grabando mucho, pero no entrené, así como decir, okísimo, vamos a dar moda. Escuchame, ¿qué onda el tema del trap? Vos, a diferencia de muchos competidores que por ahí están más cerca, venís desde Córdoba, ¿cómo pasás acá el día previo siempre a la competencia? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te juntás con los pibes? ¿Qué haces? ¿Atenés alguna cábala en particular? Casi siempre ranchamos con el Kacha, tipo las últimas fechas estuvimos muy muy pegados con el Kacha, nos hicimos muy amigos, antes no hablábamos tanto, pero nos unió mucho la cuarentena con esto de que no podemos salir de acá y todo, pero esta fecha no vino el Kacha, así que seguramente me quedé mirando videos de LOL y me olvidando, tipo mi sueño es que salga de una vez el LOL del CELU para Latinoamérica, así puedo estar encerrado y no me jode nadie. Escuchame, me gustaría que vayamos un poco más atrás en el tiempo, ahí a tus comienzos en el freestyle, no sé si te acordás ahí alguna de tus primeras batallas que se te venga a la cabeza, cómo fue, que recordar. Y las primeras dos para mí son icónicas, tipo la primera fue en escenario, así de una. ¿De una escenario? Re cara, así pum, dije me manda al escenario, no me llamaban ni me echan, me llamaban, no me acuerdo, Nightflip, algo así. ¿Nightflip? ¿De dónde salió ese nombre? Era una marca inventada que habíamos hecho para un proyecto de la secundaria. Sí. Y venía como de Nephilim, de un juego de Devil May Cry, no sé, era como una flayada, medio así, hicimos como un juego de palabras y quedó Nightflip, así como nocturno flip, y me anoté así y pasé Clássif y perdí contra el Pica, me acuerdo, me hizo mierda. Bueno, mi segunda batalla estuvo Piola, no me acuerdo todos los que éramos en esa clasificatoria, pero bueno, ser sin escritura es como, sin escritura es la compi más grande de Córdoba, a nivel histórico de Córdoba y los nombres que me acuerdo eran el Kili, que en ese momento el Kili era Jesús, no le ganaba a nadie y el Niga, que ahora le decimos Nightstar, nadie entendió Cobón pero terminamos pasando Nightstar y yo y Kili que era como Dios quedó afuera porque en una vez se equivocó y en vez de decir caja de Pandora creo que dijo paja de Pandora o una cosa así, perdió todo mal. ¿Y cómo fue ser debutante en FMS? Con gente que ya venía por ahí de dos temporadas. ¿Qué pasa es que yo hice trampa? Yo debuté el año pasado, cuando tuve la exhibición con Klan, ese fue el cheat, fue como la prueba de reconocimiento de campo y fue excesivamente efectiva y capaz me salvó un poquito que no sea público por una cuestión de adaptación al formato bien piola, o sea, 100% adaptarse al formato. Capaz me hubiese puesto de gritar como un enfermo y no sumaba un punto de flow y perdía, entonces como siento que me sirvió para reconocer el escenario y darme cuenta que no necesariamente tengo que ser un saturadísimo mal y aprender a rapear un poco más para mí que para el público, entonces yo creo que cuando el público vuelva va a empezar a consumir de mi producto en vez de que yo les brinde lo que ellos quieren. Bien, guacho, bueno, éxitos mañana y gracias a ti como siempre. La mejor, gracias por incluirme en su sección. Bueno, seguimos con la previa FM y lo estamos escuchando a Mecha y como siempre la mejor onda, un genio. Y un amante del gaming, de los super nerds. Un amante de los videojuegos es tremendo, sí, sí, sí. Bueno, recordamos, vos nunca develaste ese video, pero lo tenemos cronometrado haciendo un jugo Rubik. En tiempo así, dormimos. La próxima, se los prometemos, creo que fue menos de 20 segundos, ¿tardó? ¿Cuánto tardó? Nada. O se lo damos a Urban Rooster para hacer contenido exclusivo. Si te unís. Me gusta, me gusta. Si te unís al canal, papá. Vamos con eso, un ancelo, ven a día, Mecha Armando el Cubo Rubik en tiempo récord, está para los guineos. Bueno, escuchen, les parece, llegó el momento de analizar las batallas del día de hoy. Vamos. Y vamos a empezar repasando un poco la tabla, a ver. Bueno, lo tenemos ahí arriba de todo, a Papo con 1.362 de score, 10 puntos, seguido de Stuart con 1.366.5, muy pegadito, 9 puntos. Después tenemos a Nacho con 1.288.5 y 7 puntos. Tenemos a Mecha con 1.347 y 6 puntos. Tenemos a Klan con 1.268 de score y 6 puntos. Tenemos a Cacha, secto, con 1.243, coma 5 y 5 puntos. Tenemos a Wolf en el puesto número 7 con 1.164.5 y 5 puntos. Y después ya con 8 tenemos a Sub con 1.241,5 y 4 puntos. Al Deto con 891 con punto 5 con 4 puntos. Y al final de todo tenemos ahí a MKS en el puesto 10 con 921 de score y 1 punto. ¿Qué opinamos de esta tabla? Me parece una tabla muy atípica. Como ver a MKS y a Deto abajo es básicamente eso, atípico. Sobre todo por MKS que al menos dentro de mi memoria siempre en cualquier competencia quinto escalón Las Vegas, FMS, Red Bull, siempre está entre los primeros 3, 4. Bueno, de hecho las dos jornadas pasadas de FMS si no me equivoco quedó en el podio o la primera vez quedó tercero una cosa así pero sí acostumbrados siempre a verlo en los primeros puestos. ¿Les parece si vamos a repasar? Nos metemos de una. Las batallas repasemos un poco primero las batallas de la jornada anterior de la jornada 4 quiero ahí que debatamos escuchar sus comentarios y después sí nos ponemos con las del día de hoy. Empezamos ahí Papo vs. Wolf ¿Qué recuerdan? ¿Cómo la vieron? Acá la señorita jurada quiero que nos aporte su visión desde el otro lado. Una batalla como decía bien jodida con un Wolf siempre molesto. Lo cierto es que y Wolf lo sabe porque es un para mí de los MCs más autocríticos que tiene el panorama argentino con todas sus carencias que tiene que ver con el flow y con el rapeo y etc. Se replantó se replantó le tiró algunas cosas es molesto pincha siempre donde todos pensamos que nadie quiere pinchar el pincha y Papo como siempre el formato le sienta de 10 tiene su talla el formato como un guante claro es muy bueno es muy correcto es muy prolijo sumado a eso tiene un excelente rapeo entonces nada me parecía un poquito lógico que se cantara para el lado de Papo pero aún así siempre es disfrutable ver a Wolf en ese mood de ir ahí pinchando donde no donde no tiene que meterse digamos bien a ver los voy a ir punteando una y una te tiro Facu Cacha contra Klan fue una de mis batallas favoritas de la jornada anterior fue una hermosa batalla es muy loco como Cacha evolucionó desde la primera competencia de ser el que todos odiaban estoy hablando de cómo se veía hacia afuera lo que pasaba realmente y cómo cada vez todos se convierten más en realmente compañeros compañeros de trabajo más allá de que los dos están haciendo algo artístico y algo que me pareció hermoso cuando terminó esa batalla perdón que estoy hablando de algo ajeno a la competición si se quiere pero es los dos abrazándose como diciendo dimos un buen show ¿entendés? como lo hicimos bien y siento que Klan logró de todas las veces que se enfrentó con Cacha sacar las mejores partes de Cacha que mostrase más su personalidad que no quedara tan como cenido al formato y creo que eso le va a servir mucho a Cacha se lo dije personalmente hacia el futuro cuando nos muestre más quién es y no tanto lo bien que rapea bien a ver Tatu ¿qué recordás de Stuart vs. Sub? uff un batallón un batallón me parece que se dieron con todo es increíble porque ellos son muy amigos bueno todo el mundo lo sabe son muy amigos y sin embargo es como dice Facu o sea su objetivo siempre es vamos a dar todo para que la gente disfrute esto o sea más allá de la amistad y todo eso vamos a rompernos todo y nada me parece que también lo que venimos hablando de que en el freestyle nada está dicho Sub le hizo una batalla excepcional a Stuart me pareció uno por ahora uno de los mejores sub que vi yo uno de los que más disfruté si se quiere este y en algunos momentos Stuart se siente acorralado por su nada me parece me pareció una la mejor batalla de la fecha sinceramente y a Stuart es una cosa que la verdad me vuela la cabeza a veces saca cada cosa que yo me quedo súper sorprendida porque no te la esperás además la capacidad de storytelling que tiene que va conectando los patrones con algo cuando habla de Sony y lo traslada en un momento en el que la batalla ya estaba casi terminada viste te tira una de esas cosas la verdad es súper disfrutado sí, sí, sí no entendés cómo tiene esa capacidad yo sobre todo disfruto mucho eso en todos los MC la capacidad de storytelling de poder conectar y contar algo mientras van rapeando entonces Stuart en ese sentido es uno de los que mejor le sale y de lo que más disfruto pero sin embargo Sub pudo encontrarle un montón de momentos donde los superaba de a poquito los superaba se acercaba se acercaba así que fue nada tensión y cruce todo el tiempo un batallón un batallón y otro batallón también fue Nacho contra Mecha que estuvimos hablando un poco bueno una batalla muy épica también entre gente que se lleva muy bien que se quiere y que a la vez tenía mucho que ver con la internacional y que a la vez ese resultado contamina de alguna manera la batalla que tenemos hoy entre Mecha y de Toque porque si se hubiese dado con la victoria de Mecha hubiese sido distinto la manera en la que llegaban energéticamente tanto Deto como Mecha recordemos para quien no recuerda ese día Mecha termina perdiendo después de la réplica creo y queda ahí a un paso de llegar al internacional depende de básicamente la batalla de hoy lo que me pasó cuando vi esa batalla es que que vi al mejor Nacho al mejor Mecha es muy lindo cuando dos competidores se pueden cebar mutuamente desde el punto de vista competitivo sin llegar a agredirse quizás de manera innecesaria tocando temas que ninguno quiere abordar y era de esas que no sabía que no me hubiese gustado estar de ninguna manera como jurado porque no sé cómo se decantaría por un lado también le pasa a Mecha que cuando encuentra algo que hace muy bien al rival un poco lo imita y en general lo hace muy bien entonces es muy difícil mimo mimo bueno y la última fue de la jornada anterior MKS versus MP que como estuvimos viendo a lo largo de FMS se le dio la oportunidad a muchos pibes que vienen hace muchos años pero para ir para algunos son nuevos de la cantera de demostrar su talento y es algo que está muy bueno y que sigue pasando sí, sí, sí sin duda MP venía como de una vuelta en el Recoleta en Cultura Rap de dejar minutazos muy lindos a puro flow y creo que él vino como en esa locura de querer mostrar qué es lo que le falta a la FMS Argentina qué es lo distinto que él le podría aportar si llegara a estar en la FMS Argentina y creo que eso está buenísimo ¿me entendés? porque crees que ya está todo acá que está todo que tenés cada uno de los prototipos de raperos que pueda haber y de repente aparece MP te aparece Tiago la vez pasada sí, o Acru ¿no? también Acru ¿entendés? que te muestran que todavía hay más o sea que más allá de la variedad enorme que tenemos en el FMS Argentina tenés más todavía para explorar y MP y falta Tata y falta Tata y falta Tata es como muy positivo verlos me encanta verlos hoy tenerlo a Naista ver lo que la vienen luchando también es un competidor con mucha historia ojo que quizás era nuevo para el público pero MP tiene batallas creo que de hecho tiene batallas con MKS claro viene del quinto de aquellas épocas y estuvo zarpado poder verlo y disfrutarlo le fue bastante bien mucho mejor de lo que yo pensaba que no podía ir en el formato FMS tenía la visión como que quizás lo iba a dejar un poco de lado el formato y no la verdad que fluyó bastante bien y cumplió para mí cumplió bien seguimos acá disfrutando del bienestar del freestyle argentino en FMS y llegó la hora sí de comentar las batallas del día de hoy lo picante en serio así que vamos ahí con la primera que es Stuart vs. Wolf bueno algo que no comentamos si lo dijimos medio al principio pero que es algo muy atípico de esta fecha particularmente que hay algunos cruces que no se dieron nunca eso no es tan común dentro de la escena de freestyle menos argentina por los años que tiene por la cantidad de eventos que se hicieron por la cantidad de veces que se cruzaron y uno de esos es este la verdad podríamos preguntarle quizás personalmente quizás hay una batalla que se nos escapa pero yo creo que no entonces si bien se entiende que todos creamos o más bien crean las otras personas desde su casa que va a ganar Stuart realmente para Stuart es algo nuevo a la vez enfrentarse contra Wolf entonces hay que ver qué pasa y una ventaja para Wolf ¿no? también totalmente que además Wolf viene con eso de ver la FMS como un outsider y haber estudiado a todos sobre el formato tanto a Stuart como al resto de los participantes y Stuart no tiene referencias de Wolf más allá de lo que vio estas cuatro jornadas pasadas entonces hay que ver cómo plantean la batalla la verdad no tengo como ahí una forma de ver la batalla no sé por qué lado se va a decantar así que eso también es bueno es positivo porque de la nada te podés encontrar con cualquier panorama van a tener que esperar van a tener que esperar un ratito nada más que ya se vienen ahí los enfrentamientos pero bueno seguimos acá analizando las competencias los competidores en FMS Argentina la previa y la segunda batalla ya el día de hoy va a ser MKS vs. Klan clásico ya estábamos hablando creo que por eso Tato se vino con la miseta de Racing porque bancando ahí exactamente un clásico que es siempre disfrutable verlo los dos se conectan muy bien tienen mucha historia hay mucho para decir sobre la batalla en sí tienen mucho para decirse mucho con lo que jugar ambos dos tuvieron como un click en esta temporada de ir para su propio rumbo de probar su propio estilo el hecho de que no haya público bueno lo hablábamos hace un rato el hecho de que no haya público no tener que convencer a nadie sino a vos mismo y a tu oponente de lo que estás haciendo es lo tuyo creo que juega mucho en esta batalla y aplica para los dos Klan vino en un modo super super rapper todas las jornadas y no le fue mal al no tener un público del que convencer no le fue mal de hecho se va mucho te quiero preguntar aprovechándonos Facu que la tenemos acá Tatu que onda ser jurado sin público ¿te cambia algo a vos personalmente? realmente no sé o sea he jurado con mucho público inclusive y me centro mucho en lo que pasa encima del escenario realmente porque a mí me gusta mucho prestar atención sobre lo que se dice en el momento le doy mucho valor a la palabra y de cómo se la dice entonces me abstengo bastante te abstraes me abstraigo bastante pero aunque sea un poquito influye los gritos yo creo que influye más sobre los competidores y sobre el rumbo que le pueden dar los competidores a su batalla Klan si por ejemplo estuviera en este modo con público y ve que el público no le responde quizás cambiaría para otro lado bueno Mecha lo decía hace un rato también él es mucho de gritar tanto y cebarse y exagerar mucho para con el público ahora sin el público no tiene esa necesidad entonces probó otra cosa de que le guste a él lo suyo y creo que cambia el rumbo de la batalla en ese sentido obviamente uno a veces lo percibe y a veces no porque a veces el público responde a ciertas cosas que vos decís no puedo creer que respondan a esto y después decís no, no van a responder a esto y responden entonces creo que tiene más influencia todavía sobre los competidores y ellos mismos son los que van decidiendo el rumbo de las batallas pero al nivel de juzgarlo y no porque nunca te tenés que guiar tanto por el público ojo que también considero un punto positivo y algo muy importante el poder ganarte al público porque no es fácil como artista como rapero como músico en un recital convencer al público también es una herramienta fundamental para subirte en un escenario entonces creo que también es bueno pero bueno nada es distinto pero no sé si es malo en sí no tener el público es distinto es distinto me quedo con eso gracias bueno hay tercera batalla de la jornada de hoy de toque versus mecha otro debut según tenemos entendido parece hasta el día del día de hoy exactamente había puesto lo mismo otra batalla sin precedentes y un poco lo que va a determinar esto es la cuestión energética es cierto que no hay que olvidarse para nada para nada del dato no menor parece una una simpleza lo voy a decir pero no no lo es que de toque es de toque no obvio qué quiere decir con esto él viene con la energía que vos quieras viene con un perfil menos competitivo menos agresivo sigue siendo de toque sé que por conocerlo que no le debe gustar estar en el descenso incluso aunque esté pensando en retirar cosa que no creo que lo esté pensando lo que digo es aunque estuviese pensando en retirarse no le gustaría verse en el descenso no le gustaría retirarse así entonces siempre va a intentar dar su mejor nivel hay que ver qué sucede contra mecha que viene sabemos que lo hace muy bien que también se le vienen dando algunos resultados en otras competiciones pero sigue enfrentándose por primera vez contra de toque y encima que mecha está cebadísimo porque son muy pero muy amigos con nice tag y está con mucha gana de que venga también entonces están ahí como que se van a a retroalimentar las energías la batalla que sigue nice tag versus nacho bueno ves ahí es interesante lo que decís porque yo creo que eso quizás lo ayuda a mecha a estar más cómodo de lo normal eso iba a decir conociéndolos un poquito así como lo conozco y la rivalidad que hay entre ellos y el amor también que hay entre ellos va juega un papel bastante bastante importante el tenerlo en el banco total a nice tag cuando mecha batalla y a mecha exactamente porque no solamente van a querer ganarle al que tienen enfrente sino demostrarle el que está al lado es como cuando sos chico y querés demostrar a tu hermano mayor que vos también podés hacer lo que está haciendo y vas a dar todo para bueno es esa esa sintonía que hay entre ellos dos en el que van a tratar de convencerse de cada uno que son el mejor aún no se enfrenten el uno con el otro vamos a ver qué pasa es cierto y la última batalla al día de hoy Litkila versus Sony también un lindo enfrentamiento que parece que tampoco es increíble si tenemos tres tres batallas de boots es épico jornada histórica es histórico no ha pasado nunca y lo que quería decir antes es que es muy loco lo que pasa acá primero porque son personas que estaban más vinculadas a la música que están como en el retorno al freestyle y por otro lado algo que también es loco que hoy por ejemplo temprano vi a Sony reaccionando a cuando Litkila se enteraba o se hacía público que iba a venir a acompañar entonces era muy loco porque es increíble como lo que ha llegado la tecnología ya no se estudian solo las batallas y no te iría hasta las reacciones entonces hay mucho contenido se pueden decir cualquier cosa bueno y si quieren disfrutar de los mejores análisis de batallas donde si no en el blog punto urbanroosters.com los invitamos ahí que tienen toda la data y vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más de la previa de FMS Argentina la última del año no se muevan de ahí vamos 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 arriba y se lo damos en 3 2 1 fresco permanezco eso se nota en cada lugar que aparezco esto me diferencia del resto let's go fresco como un helado me derrito si la tengo al lado pero es distraído me hago ese es el truco del mago de camino con los míos todo lo que veo lo rimo que onda todo bien hace que fluya nuevo Axe Freestyle te gustaría conocerme a mí y a todo el equipo de FMS ahora podés hacete miembro del canal de Urban Rooster y disfrutá de las experiencias con todos nosotros mirá nuestras reacciones durante las batallas entrevistas previas a la jornada emisiones en directo de exclusiva ya le doy así una, va atrás contenidos inéditos que nunca vieron la luz participá en preguntas y respuestas pre y post jornada mirá la FMS desde adentro y enterate todo lo que ocurre arriba y atrás del escenario podés conseguir también entradas ¿cómo es? conseguí entradas especiales para la FMS fondos de pantallas exclusivos accedé a la rueda de prensa y al metal grid con nosotros accedé al merchandising ¿qué? accedé a merchandising exclusivo de Urban Rooster y FMS algo así obvio papá disfrutá de contenidos y programas especiales creados por los mismos de la network disfrutá de contenidos y programas creados en exclusiva por la network unite a la comunidad de freestyle más grande del mundo esto es nuevo así que no quiero enterarme que se lo perdieron y seguimos con los últimos minutos de la previa de FMS Argentina la última de 2020 pero no se preocupen que obvio que vamos a seguir el año que viene chicos ¿les parece? tengo ganas de seguir leyendo comentarios de la gente que hoy estuvieron llegando pero a pleno y me imagino que deben estar manija a manija ¿no? y hay mucha data hay mucha data así que vamos a leer un poco lo que nos están escribiendo a hashtag FMS Argentina acá arroba y te me recibe ¿qué es este usuario difícil? por favor bueno y te dice otros quiero que pasen los días rápidos ¿para qué? para que llegue Navidad ah yo FMS perdón no lo había entendido está bien fue bueno el chiste fue bueno el chiste perdón a ver arroba franco ar 2 3 2 dice Nacho está en un buen momento y pienso que la va a romper pero ah claro somos el regalo de Navidad claro exactamente de año nuevo los competidores más que nada pero el MVP de esta fecha se refiere se lo va a llevar Mecha bueno ojo ¿por qué no? el MVP es Sone chicos ya hay que acostumbrarse que siempre es Sone a ver que dice Luciana dice como MVP Stuart batallones los que se vienen bueno se hacía referencia al de Nacho versus Papo que hoy va a ser otro batallón va a ser Nacho versus Naita y de toque versus Mecha además de la exhibición saludos desde el sur desde Neuquén saludos ahí para toda la gente de Neuquén que nos hace el aguante a ver qué dice M.M. González dice se viene algo Nache Nache se viene dice también ahí agitando Juan gracias a él Juancito por todo el aguante Ismael dice si Nacho gana se pone complicada la cosa bueno puede ser vamos a ver qué pasa a Naita no creo que se le haga fácil vino con unas ganas de ganar ese pide tiene una manija Naita y sí es muy loco igual todo lo que se está gestando en el ascenso recién pensaba eso cuando hablábamos mucho de Naita y que lo comentaba también Tatu como no está solo Naita está Tata tremendo está Zaina Zaina Kakatra Kakatra no no se viene muy picante el 2021 para FMS aguante a ver Gilda nos dice la batalla Elite Kila versus Sony épica buena sorpresa para coronar este 2020 totalmente de acuerdo Gilda gracias ahí por el aguante Emma Moreno nos dice que explote si mirá tres debuts si hoy no explota no sé sé como si nos dice tres debuts perdón y te sumaría a los jurados porque también no dijimos nada por favor cortemos hablemos de eso que lo digas por favor Tatu bueno como saben Tata prefirió bajarse de lo que es el jurado de FMS para lograr el ascenso a la liga 2020 y en su reemplazo quedará Núcleo que todos lo conocemos ese conexión real represent triángulo estudio es un santo del rap argentino que es un placer enorme ya de juradía con él muchas veces es un cerebro privilegiado de cómo ve el rap este así que vamos a tener el lujazo de tenerlo de ahora en adelante de la liga y este por Juan Orteli entra Plusito a retrasarlo por esta fecha que no pudo estar también otro un shout out para Plusito es muy loco porque hoy va a haber una representación muy old school en el jurado de FMS claro, claro 100% chicos nos tenemos que ir antes le quiero agradecer a todo el staff de Urban y de FMS y también un saludo muy grande para todas las previas del mundo que seguro nos están mirando ahí un shout out muy grande para ellos y también nada desearles a todos un feliz 2020 que terminen bien y vamos que el 2021 la vamos a romper todas no tengo ninguna duda Facu muchas gracias acá amigo por estar un placer que se repita el año que viene gracias a todos y no se muevan de ahí porque ahora se vienen las batallas más picantes en donde como siempre la FMS Argentina mi nombre es Manu Buscal y ahí nos vemos la próxima